Buenos días Tú los maúlla Ay, en fin, empieza el cuentarreloj, ¿vale? He quedado a las 11 con Mark Tengo que salir con una hora de alteración de mi casa Por lo que tengo tres cuartos de hora Para desayunar, arreglarme, editar el daily Y eso, vamos allá Ahora vas a ver lo que fastidia que te molesten cuando estás durmiendo Ni, 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 ni Ni se inmuta Tu luz es el bebé del alma No, chicos, de momento ya he acabado de editar el daily Ahora voy a empezar a arreglarme Conseguido, chicos, ya estoy arreglada Bueno, han pasado cinco minutos Pero creo que llego bien de tiempo Ay, necesito agua para vivir De verdad, bebo muchísima agua Bueno, el vídeo está subiéndose Confío en que le dé tiempo a subirse Tu luz me está mirando con una carita de a dónde vas, cariño Pues me voy, me voy y ahora vengo Un segundo El cargador del móvil Tengo que meterlo La cámara está ahí Vale Vale Vale, me falta saber qué chaqueta me voy a poner Pues la esta misma Venga, vamos Dale Dale, dale, caña Vale, ya estamos I got it Adiós, tu luz Adiós Me voy, me voy Yeah Ah, la huele súper a limpio Ay, en fin Madre mía Es muy prontito Pero no importa Porque es para grabar vídeos Y si es para grabar vídeos No importa madrugar Sí, señor Por favor, mirad mi puntualidad, señores Eh, ¿quién es la persona más puntual del mundo? Yo Yo Bueno, Laura va a probar los hot tamales, güey A ver si le gustan No sé qué es, o sea, me están obligando Pica Pica, eh, un poquito Ay, no me pica Más pica No es chupe A ver a canela Te lo dije Se pegan los dientes Sí ¿Pica? No, pero no, se lo pica eso Está al principio Es una mierda porque yo le iba a comprar para hacer un challenge Pero es que dije yo, guau, va a picar Probamos uno En casa de Abby fue en plan de ¿Qué mierda es esta? ¿Pica? No pica, no pica nada No pica, pero está muy malo Está bueno Es muy exagerada Si te comes el segundo, no te pica, ya verás No, 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 paso Es más chiquitito Se enfocan las bolitas Es como unas jelly beans, en verdad Parece una bala De pistola, mira No, es como una jelly bean Parece un supositorio Los suscriptores ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Sí, una prueba, Mark Pero quería ver ya de paso el flequillo ¿Para qué me tapas la cara? No se tapa, mira, Mark Está con la puta Y eso es un make it up A ver Ahora estás haciendo spoiler Porque no hoy, pero otro día subiré el vídeo que prometí Porque lo prometido es deuda Así que lo acabaré subiendo, sí o sí ¡Buenos días, América! Oye, ¿eres Mark Miller? Hoy nos vamos a Walmart a comprar ¿Eres Mark Miller? Sí Ah, vale, adiós Y digo, nos vamos a Walmart ¿Qué quieres? ¿Ser Juanma? Ya, pues yo Que la vía de Juanma no hace mi cama ¿No sabías? ¿Qué? Que sepáis que si yo, Mark Miller, no he subido vídeo hoy Es culpa de estos dos No ¿Vale? Y porque he tardado yo en elegir media hora un título de vídeo Sí Eso sí Sí Es que estoy muy perfeccionista Laura Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues grabar ¿Grabar qué? Sí, lo sé Cosas Cosas normales Cosas nazis Me van a ayudar Bueno, puedo decirlo ¿Cómo era? Tips Para ser un gran youtuber Si queréis ser gran youtubers Tienes que entrar a mi canal Y ver el vídeo que era con Laura Yeah Por cierto, dejad aquí en los comentarios ¿Qué challenge os gustaría ver con aquí mi querido Mark? ¿Vale? No lo teníamos claro ya Bueno, no, no Dejadlo, dejadlo Pero para mí no Dejadlo Para elegirlo ¿Qué? Con 2 challenge ¿Te imaginas a todas las alturas? Uf ¿Qué coñazo? Por favor, otra vez Mojarnos ahora con el calortico que empieza a hacer Hola, hola Es que se mete en la boca y luego sale por la nariz No, no No, no No, no No sé Pero podemos buscar algo nuevo Bueno Cierro el bloque aquí, ¿eh? Mira, Dios Os cuento Para el vídeo de este de Mark Hemos grabado como una especie de salseo Bueno, una especie de salseo Ya Y era Laura No, Janice Project Y el Mark Review Y bueno Lo tenéis en Twitter Los tuits Y lo veréis en el video de Mark Sí Pasado por el vídeo Porque pasa el review Y la gente ha flipado En plan No sabía si querérselo O flipar De lo que estaba pasando en Twitter Salseo Su luz está flipando Porque está viendo pajaritos por la ventana Y está en plan Wow, eso que es Eso que es Mira cómo mueve el rabito Por cierto Confirmo Que muy pronto Va a haber otro hall de Primark Porque he vuelto a ir Y he pecado otra vez Y lo voy a juntar Junto a lo que me compré en Londres En Primark Así que tendréis un Super hall de Primark Muy pronto Bueno, amores Son las 12 de la noche Y acabo de terminar de editar Ahora el vídeo No he cenado aún ni nada No me ha dado tiempo Porque ya os digo He venido directamente a editar Cuando he llegado Mis compañeras de pis Estaban pintando una habitación entera Y ha sido como What? Porque se ve que se ha roto un mueble O algo Y han tenido que Quitarlo todo Y de paso han pintado Y a mí también me vendría bien Pintar esta habitación Porque Llegué y estaba un poco Roñosita Pero bueno Poco a poco Así que nada chicos Va a ser el momento De ir despidiendo El vlog de hoy La verdad que me da la sensación De que hoy se ha quedado Bastante cortito No sé Ya veré A ver después Cuando edite Y se ha avecinado Algunas cositas nuevas Y cositas watchies En el canal Y mañana Os daré una noticia De algo que pasará El domingo Junto a Blue X En un sitio Lo sabréis pronto Así que bueno Un besito muy muy fuerte Y nos vemos mañana En el próximo vídeo Mua Chao